Dios, ayúdame, guíame, sácame de aquí Dame una señal, no me quiero morir Cada momento es pelear, para sobrevivir A todo lo que más amo, le digo adiós Para poder sentir, solo por un capricho que tengo que cumplir Esto es dolor, esto se llama sufrir Bienvenido a la Guanatos Bienvenido Consentimiento A veces quisiera dormir y nunca despertar Cuantas preguntas, quién me va a contestar Sé que vivo para siempre y yo no voy a estar ¿Por qué será, por qué será que caigo en depresión Y siento de este mundo encima la presión ¿Por qué será que la violencia no para? Lo malo que has hecho, nadie lo repara Yo sé que mi vida es un fracaso Si vuelvo a caer no me levantes, no me hagas caso Mi vida no ha sido fácil, yo no tuve infancia Todo lo que tuve rey con ignorancia Economía debe de ser pareja Dedicado pa' la raza, entra la reja Tra la reja Nada es eterno, todo se acaba Tu tumba con los años se cava Lágrimas en mi mejilla yo se cava Yo se cava Si Dios me considera un deseo antes de irme Me gustaría de toda mi familia despedirme Por un mañana mejor hago mi lucha Me puedes gritar, adiós, no te escucha Ya estoy cansado de vivir así Llevo hasta el punto de preguntarme pa' qué nací Pa' qué nací Que más puedo decir si respiro entre la mierda Si no ves bien los ojos te puede llevar la verga Es un mundo fiasco solo deduce mi mente Y estoy condenado con vivir entre dementes Entre tanta mierda hay vidas que se perden diario Pero uso de esperanzas, de perdón en el calvario En el que vivo y sobrevivo Rejualla que despido, volteciero Y me pregunto si este Dios ya se habrá ido Y dejó libre al bendío, abusado por pecadores Creíse en ser tus hijos cuando hay guerra entre naciones Sodoma y Gomorra se quedaron cortocentes Aquí reina el pecado y el infierno ya aparece Ajó plata del sistema, varias veces me lo han dicho Vive bajo estas leyes, ya verás que esto es deshincho Potencias mundiales dando muerte a lo baboso Pejados interminables se efectúan con el gozo Tú no puedes ver lo que ven mis ojos Tú no puedes, tú, tú no puedes Tú no puedes ver lo que ven mis ojos Tú no puedes, tú, tú no puedes Tú no puedes ver lo que ven mis ojos Tú no puedes, tú, tú, tú no puedes Tú no puedes ver lo que ven mis ojos Tú no puedes, tú, tú no puedes No puedes Muchas veces me pongo a pensar ¿Por qué lo malo lo hago bien y lo bien lo hago mal? ¿Y cuál es la razón de existir? ¿Qué hago aquí? ¿Sufrir? ¿Vivir o morir? Llorar o reír, el apocalipsis lo puedo sentir No puedo fingir, esto es el fin de este pinche mundo Unos mueren, otros más en diferentes rumbos Guerras afuera de tu puerta ¿Por qué no te das cuenta que esta vida no es lo que aparenta? La piscera, el aborto, el suicidio Religiones que ni alcaso Duele mal a los fracasos que a los putazos небольшos niños con ustedes енcrelementos blockadepod.com Sonora Ils Gracias por ver el video.